Gracias por ver el video. Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. No importa lo que diga, no importa lo que haga, usted siempre será mi sangre. Le agradezco mucho, padre, lo extraño con todo mi corazón. Y usted si tuvo la razón, que algún día me arrepentiría de todo lo que hacía cuando ignoraba a la familia. Algún día yo los extrañaría, nunca fue mi intención de faltarles al respeto. Recuerdo los momentos que usted y yo pasamos, es mi mejor amigo. Por eso tuve rebeldía, perdone mis mentiras. Si algún día le causé yo heridas, cuando yo lo ofendía, aunque yo lo reproche, lo quiero yo en mi vida. Hizo sus sacrificios para darnos a mí y a mi hermano, lo que usted nunca tenía. Yo sé que fue bien duro, pero usted siempre nos libró de los apuros. Mi querido viejo, como quisiera yo abrazarlo, besarle su mejilla. Hay mucha gente que me tiene envidia, no se me olvida lo que usted decía. Que no pare por los envidiosos y que siga con mis metas. Respeta a aquel que me respete, que siempre habrá problemas. Hay que saberlo resolver y que yo estoy muy joven y que no tenga yo mujer. Mi querido viejo, quiere lo mejor para mí y siempre seré yo su niño. No importa cuántos años pasen, un hijo siempre es un hijo. Desde el día cuando ellos nacen, yo sé que no lo admito, pero estas lágrimas, yo las quiero derramar. Yo siento este maldito corazón, no para de sangrar. Sé que nos parecemos y yo estoy orgulloso. De eso no me arrepiento y seguiré sonriendo. Mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy su sangre, jefe, y yo lo extraño con todo mi corazón. Han pasado años, pero aún así, lo tengo yo en mi corazón, jefe, y en mi mente por siempre. Lo extraño y lo quiero mucho, jefe. Little Passion. Lo extraño y lo extraño y lo extraño con todo mi corazón.